Para los tamalitos de hoy me traje estos trozos de pierna de cerdo que son un kilo además de 700 gramos de costilla de cerdo para asar ambas las iré pasando una olla bien acomodadas para vaciarle agua hasta apenas cubrirlas llévalas a fuego alto a que empiecen a soltar todas sus impurezas y ve sacándoselas con un cucharón déjalo después de hervir solo 5 minutos más de ahí ve sacándola y reserva toda la carne todo el caldo tíralo ya que no nos va a servir para nada para eso puse otra olla con 3 litros de agua ya caliente para ir pasando los trozos de carne con una cabeza de ajo partida a la mitad una cucharada de pimienta gorda 5 hojitas de laurel con un solo clavito de olor y sal en grano ponla a fuego alto hasta que hierva y déjala a fuego bajo semi tapada por 2 horas y media 20 minutos antes de sacar la carne echa 10 chiles guajillos sin semillas otros 2 chiles pasilla y un solo chile ancho ya desvenados en agua hirviendo déjalo servir 5 minutos y retíralos para que se remojen por unos 10 minutos al checar la carne se tiene que deshacer la pierna y que la costilla se desprenda del huesito ve sacándola y de una vez ponte a deshebrarla lo más finita que puedas este caldito pásalo por un colador a otra olla para quedarnos con un caldo más limpio y delicioso una vez remojados los chiles y bien hidratados con un color más intenso pásalos a la licuadora con un poco del caldo de cerdo además de un trozo de cebolla blanca 3 dientes de ajo crudos una pizca de orégano sal en grano pimienta negra y dale máxima potencia un buen rato hasta que tengas una textura espesita pero resbale de la cuchara aún así pasa todo el adobo por un colador para retener los trocitos de piel de los chiles para la masa del tamal comenzaré con 200 gramos de manteca de puerco y 200 gramos de manteca vegetal empieza cremándolas con la batidora de mano para así no batallar hasta que espongen y cambie un color más blanco ahora desbaratele un kilo de masa de nixtamal para tamales esta la muelen menos para que la manteca se incorpore en la masa así que es especial con una cucharadita de sal fina y una cucharadita de rexal o polvo para hornear bátelas con la mano a que se incorporen y va agregando el caldo de a chorritos que debe estar frío y solo un poco del adobo para pintar la masa sigue agregando unos 4 cucharones más de caldo y batiendo con la batidora de mano en unos 30 minutos te debe quedar una masa bien esponjocita como esta en otro sartén con manteca de puerco vacía todo el adobo de los chiles con un chorrito del caldo y sazónalo con sal en grano pimienta negra comino y ajo en polvo déjalo que se guise unos minutos antes que reduzca agrega toda la carne deshebrada si le hace falta échale más caldito y que siga reduciendo a fuego bajo tapadita debe quedarte algo seca pero que se le resbale el adobo y la carne bien suave pero muy jugosa las hojas de maíz o totomoxles déjala remojando en agua caliente unas 3 horas antes de usar y ya después solo enjuágalas toma una hoja y ya sea que le pongas una cucharada de masa para extenderla con una bolsa o extendiéndola con la clásica cucharada ponle suficiente carnita para que te llenes cierra sus lados y dóblale la parte de abajo ve acomodándolos hacia arriba en la vaporera con el agua ya hirviendo le puedes poner trapos u hojas encima además de taparla para conservar su vapor déjalos ahí a fuego bajo una hora y 15 minutos pero cada 15 minutos gira la vaporera para coserlos parejo ya que estén retíralos y deja que se afirmen solo les queda cumplir con sus tamales aquellos afortunados que les salió el niño en la rosca pero no creo que se quejen con estos tamalitos tan sencillos chulos y muy ricolinos y